La gloria, gloria te haré en tu santuario, soy de majestad y esplendor, que en toda creación te adora. La tierra declarará que tu amor siempre es, los cómplices saltarán en la cruz irán. Árboles claras, unidos para alabar, canto nuevo cantaré, gloria a ti Señor, tu nombre alabaré. Madre, a tus adiós entraré, viejo de cielo y tierra. Madre, gloria te haré en tu santuario, soy de majestad y esplendor, y toda creación te haré en tu santuario. Madre, gloria te haré en tu santuario, que en toda creación te haré en tu santuario, que en toda creación te haré en tu santuario, árboles claras, unidos para alabar. Madre, gloria te haré en tu santuario, que en toda creación te haré en tu santuario, árboles claras, unidos para alabar. Madre, gloria te haré en tu santuario,